Para nosotros como escuela, la acreditación es sinónimo de mejoramiento de la calidad contínua de la educación. Vemos a la acreditación como una oportunidad para crecer en términos de calidad en cinco factores fundamentales. Calidad en dirección institucional, calidad en el desempeño docente, calidad en el trabajo con familias y comunidad, calidad en el mejoramiento de la infraestructura y recursos que se brinda a la institución y calidad en lo que significa el manejo de información que básicamente está centrado en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. La familia de nuestra institución y también de los actores locales. Por otro lado, incluye también cómo la escuela se proyecta hacia la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video